¡Ay, buenas noticias para Lili Estefan! Le han dado la estrella en el paseo de Hollywood. Bueno, le han dado no. Ella y Raúl han solicitado que les den una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Me parece que se lo merecen. Son el programa en español de machisme, de más años haciendo para la comunidad latina en Estados Unidos este tipo de contenido. Y a mí me parece que estas dos gente que te puede caer bien o te pueden caer mal, que con el paso de los años se puede haber ido desfigurando un poco el carisma y el encanto de estos presentadores. Yo creo que se lo merecen. Me parece perfecto. Me parece como algo que hace mucho tiempo tendrían que haberles dado. Ya el gordo ni es tan gordo como antes y la flaca no es tan flaca como antes tampoco. Y ahora es que le van a dar ya la estrella. Mire aquí donde Lili Estefan recibe la llamada y me llama la atención que la sorprende. Se emociona, llora, pero los hijos le tenían preparado un ramo de flores ahí mismo. O eso es que lo sacaron de un búcaro y se lo dieron en cámara. Toma, mamá. Mire para acá, mire esto. Qué sobreactuada es. En todo. Por eso el marido la dejó. Así debe ser fingiendo orgasmos. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Un sueño se va a ver. ¡Woo! ¡Hollywood, mamá! ¡Hollywood, aquí estamos! ¡Hollywood, mamá! No te llores. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Qué diablos? ¡Oh! ¿Qué tal hacierto Raúl? Llama a Raúl. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. You were talking about this like a month ago. Bueno, porque yo mandé... ¿Desde cuándo mandamos? Hemos mandado varios años. Oh. Ahí la hija la echa para adelante. Ella se emociona, llora, se acaba de enterar, dice la hija, estabas hablando de eso hace un mes atrás mamá, o sea, cuál es la sorpresa si la estrella la pides tú misma y la tienes que pagar tú misma, vale como 50 mil dólares, algo así, para mantener esa estrella y después para mantenerla, todos los años tienes que pagar, creo que alrededor de 10 mil dólares. Sí, es así, hoy en la calle 8 aquí donde íbamos a poner el año pasado el 11 de julio la estrella por los presos políticos, vale 5 mil y en la calle 8 y es aquí, imagínate el paseo de la fama de Hollywood donde están todas y cada una de las celebridades, entonces, Lili, yo me alegro que te emociones amor, yo me alegro que te la den, te la mereces, hace mucho rato que tú y Raúl tendrían que tener este reconocimiento, pero te tengo una mala noticia, no creas que la estrella va a recibir nada más que escupitajo, mierda, meado de los drogadictos que están ahí tirados en el paseo de la fama, posiblemente Spiderman, el Spiderman fentanilo, se defeque arriba de la estrella cuando la inauguren, porque lo que yo vi en el paseo de la fama de Hollywood, no te dan ganas de tener una estrella, es más, si te la ponen ahí, te dan ganas de recogerla y llevártela por miedo a que se la fumen, porque allí todo el mundo está en la fase terminal, pero bueno, Lili se emociona, Raúl se emociona y Univision me imagino que también se emocione, pero bueno, no por solamente esto, hay una demanda circulando en redes contra Univision, Univision, sí, Univision, el canal más grande latino, bueno, pues, según una oficina de abogados en Miami, ha filtrado, ha compartido, sin la autorización requerida, información de los suscriptores, esta es la oficina de abogados que está haciendo un llamado a toda la comunidad que ve Univision y que en algún momento se ha suscrito a sus contenidos y sus páginas de internet para que ahora mismo los localicen, se sumen a la demanda, porque esto los afecta a todos. Univision te debe dinero, sí, escuchaste bien, Univision está bajo investigación ahora mismo por violar la privacidad de sus suscriptores y vender su información sin permiso, por esta razón, si eres suscriptor de Univision.com o su aplicación móvil, podría ser elegible para recibir una recompensa de hasta $2,500. No permitas que Univision continúe vendiendo su información, busca la justicia que mereces. Comenta, quiero unirme al reclamo para recibir más información de cómo puedes comenzar a tomar acción y lograr que Univision te pague lo que debe. Ay, Lili, me preocupa que si Univision tiene que pagarle $2,500 a cada suscriptor, no va a tener Univision dinero para pagar esa estrella, vas a tener que pagar tú y Raúl. Me preocupa, bueno, ya lo sabe, si usted puede ser de los que su información ha sido desclasificada, bueno, pues ya sabe lo que tiene que hacer para sumarse a esta demanda. Ya que hablo de abogados, te recomiendo, por supuesto, a los míos, a las mejores, a las que vinieron a desayunar esta mañana. Lili, beba Lili.